Y nuevamente, desde la Catedral del Folclor Latinoamericano, Sol Música Andina Radio, presenta San Juanitos de Oro. Y recuerda que el enlace de descarga de este material se encuentra en la descripción de este vídeo. Si este trabajo te gustó, compártelo con tus amigos y agrégame a tus redes sociales, las cuales dejo en la descripción de este vídeo. Mi nombre es Israel Padilla, soy El Panda y nos vemos, pero hasta la próxima entrega. Adiós. Música 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 Música